Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juanjo Pajares, uno de los baristas de Cafés Templo y os presento uno de los 21 subruncáis por toda España. Bienvenidos a la Escuela Templo. Bueno, pues estamos esperando unos clientes para hacer una formación de café y mientras que llegan, si os parece, vamos a preparar la estación barista. Uno de los principales objetivos de la Escuela de Café es difundir la cultura del café y para ello, una de las principales cosas que enseñamos son los 12 pasos de un espresso perfecto. En todos nuestros subruncáis de la Escuela de Café tenemos la infografía de los 12 pasos de un espresso perfecto. Una de las principales herramientas de un barista es un maletín y para ello os voy a enseñar todos los utensilios que llevamos dentro. Dentro de los utensilios más curiosos del maletín barista, os voy a enseñar lo que es el tamper y el OCD. El OCD es un utensilio que se utiliza para homogenizar y repartir lo que es la pastilla de manera equitativa lo más posible. Y después de repartirla, prensaríamos con el tamper. Con el refractómetro lo que hacemos es medir los TDS, total de sólidos disueltos que pueda dar una taza y así asesor a nuestros clientes para que lleguen a sacar el espresso perfecto. A continuación, os voy a enseñar los 12 pasos de un espresso perfecto. Música ¡Suscríbete! 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 Bueno, os dejo que ya vienen los clientes y empezamos formación. ¡Buenas! ¿Qué tal?